Yo, tu hurto es un celular, no, no. Yo, 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 con Ronnie. Con Ronnie. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Ufa, eso ni idea, pero, ah. Tendría que venir todos con los main y vamos a pochelar y ya está, güey. O no. Siempre, siempre, con las asucitas vienen con los alters. Yo, de que juego con las asucitas, todo el mundo viene con los alters. Pero eso será cosa de asucita, que tenga que invitar gente con los alters, y no con los alters. Yo te vas igual a las asucitas, en mi corazón. Tengo que ir. No, 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 no. Tengo que ir. Tengo que ir. Debe estar borracho, drogado. Ah, igual es el reloj. O borracho y drogado. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Gracias. ¿Un DH puede de pronto ayudar al Warlock? ¿De pronto? Yo creo que está mandando pícaro a alguien. Le van a pegar a Chonks. THs, ayúdenlo. Hay un pícaro de pronto por ahí. Hay dos, hay dos. Necesitamos uno más. Ya tienen tres ahí. Necesitamos más ayuda en la base izquierda. La base izquierda, la base izquierda. Están bien, están bien. Vuelvan a mitad los que puedan. ¿Tienes trinque? Sí. Sí. Ok. Pero no tengo desactivo. Ok, ya dijo. ¿Comprendido? Creo que aquí abajo acá. Sí. ¿Estoy en la base izquierda? No sé. ¿Fuera? No sé. Lo es decir. Lo haces de hacer. ¿Dónde está para que no se vean? Que piensen que hay un productor ahí El druid va a pegar a la otra, a B, E, B, E, T El DK, not back, van a pegar a not back Allá van dos o uno Ok, agarre esta base, no, no la agarre No, casi, tiene adaptación Tiene trinque cada minuto, es bien fácil cambiar al Warlock Si alguien viene ¿Quién puede? No, nadie puede Me toca a mí No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Viene Pris, está abajo en la izquierda. Viene Pris, está abajo en la izquierda. Viene Pris, todo por aquí también. Viene Pris. Viene Pris. Viene Pris, solo Pris. Bye bye. Viene Pris. Gracias. Acá sí llegaron a mitad. Oh, no. ¿Dónde ha matado? ¿Dónde? No. Ahí van en la mitad también. Agarró este base yo creo. Ya le agarré. Tres bases. Hola. Tres bases, dos personas cada una. Una persona, un healer o un DPS no importa. Un healer y un DPS. Dos personas, dos personas. Healer y DPS. Me quiere matar este Warlock me va a matar, me va a matar. Me está capiando. Me morí en DPS. Corro con mi cuerpo. Corro a mi cuerpo. No están cogiendo cuerpos. Aquí tienes dos, Chawy. Aquí tienes dos. Mátanos. Tal vez más. Arrumpí de ti. No confía para el camino. Yo le spiné. Yo le spiné. Yo le spiné. No puedo. No puedo. No puedo. Lo agarraron. Oh no puedo. No lo agarraron. Buenas. La bandera. No hay nadie en medio. Tomaron la bandera. Me hubieras copiado, man. No, pero ellos tomaron la bandera. Alguien necesita ir al medio. Si no la van a captar de nuevo. Ya yo voy. Ya no hay nadie en medio. Están campeando algo. Se va a esperar sin red. Ya, está bien. Está solo en el medio de ese. Pueden campear antes que lleguen todos. Se hace lo. Se hace lo. Se hace lo. Se hace lo. Se hace lo del druid. No tiene trinket. No tiene trinket. Se hace. ¿Cómo lo se hace? Pues. O alguien. No hay nadie ahí que puede hacerse. Tenía un hex. Tenía. 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 Teníamos hex. Con peral. Ya用k. orthy que lo escanecieron. En un hex funnel. Gracias. 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 Gracias.